La Royal Influencer y la hija de Paz Padilla protagonizaron un momento único, Victoria Federica ha ampliado su círculo de amistades en el último año y sus allegados están cada vez más relacionados con la televisión o el amplio mundo de las redes sociales. En esta oportunidad ha quedado nuevamente en evidencia su amistad con Ana Ferrer, la hija de Paz Padilla, y algo de los planes de cómo pasa estos días previos a la Navidad. Ha sido Ana Ferrer quien decidió organizar una cena antes de la llegada de las fiestas, una noche en la que la joven diseñadora logró reunir a los más destacados de las redes sociales. La intención de la hija de Paz Padilla fue reunir a su círculo de amistades para comer juntas y disfrutar de una larga sobremesa en la que no han faltado los postres y las copas. Por supuesto, la presencia más llamativa ha sido la de la sobrina del rey Felipe. Tanto la nieta del rey Juan Carlos como Ana Ferrer guardan una estrecha amistad desde hace tiempo y, al parecer, cada vez logra afianzarse más. «Cansadas del posturo», escribió Ana en referencia a la cena con sus amistades. Además, han decidido celebrar una comida íntima en su casa en lugar de decantarse por un restaurante de cinco tenedores y han contratado un servicio de camareros para no tener que interrumpir esta velada privada. A parte de Victoria Federica, han asistido también Miri Pérez, Luna Serrat, Anita Matamoros, Marta Díaz, Mar Lucas, Mary Turiel, Melissa Pinto y Susana Bicho. La ocasión ha sido propicia para compartir sobre estos días y ponerse al corriente sobre lo que vendrá en 2023. Menuda banda, reza un texto encima de una imagen en la que aparecen todas posando a la cámara para dejar el recuerdo de este encuentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!